La grabación por favor me confirman que me están escuchando y que se ve la pantalla Listo, super bien Por un momento dudé, si me estaban escuchando, gracias Bueno, entonces aquí les compartí hace nada Las rubricas, los alineamientos del primer prototipo que debemos realizar En el que es construir un prototipo y una experiencia Que utilice la cámara como sistema de control Aquí en el ejemplo estoy controlando el juego que se llama Badland, gracias Con el movimiento Y bueno, las rubricas para calificarlos son estas de acá Estas rubricas tienen tres hojas, lo importante es prototipo 1 Es la calificación general Pero esa calificación tiene una parte donde hablan de video Para cumplir con el video, pues estos son los alineamientos para que el video sea válido Y aparte hay dos temas que me gustaría aclarar acá El primero, control y es garantizar que la elección que hayan hecho sea cómoda Porque finalmente pues eso hace parte de la experiencia del usuario Nosotros estamos trabajando una forma alternativa para esa interacción humano-máquina Pero indiferente de la selección que hagamos, siempre debe ser cómoda No vaya a ser que pongamos algo que ponga al usuario a una interacción que sea inclusive perjudicial Voy a poner un ejemplo Ah, pongo a que el jugador tiene que No sé, agacharse Pero pues uno no valía que se agache bien No, pero ese es un ejemplo muy buscado Digamos que hay ciertos elementos Que uno Ciertas condiciones para uno estar cómoda De hecho cuando uno mira los juegos de Kinect Los juegos de Kinect, pues que utilizan la cámara Tratan de mantener, pues primero partidas cortas Porque si no es una partida muy corta, pues lo que va a pasar es que uno se canse Entonces uno juega por mucho tiempo, para y se cansa Y no ha terminado el nivel Entonces, bueno, al final se retira o lo pausa si se puede Pero es mucho mejor si pensamos en sesiones corticas Porque la persona no va a estar parada tanto tiempo, por ejemplo Y hay otros movimientos que pueden ser muy incómodos Que podemos mirar, pues que efectivamente la interacción que estemos teniendo Sea cómoda básicamente Ya acá pues unas instrucciones Que serían básicamente unas imágenes En las cuales ustedes pues como explican A través de esas imágenes cómo es la interacción Y aquí hay Cuántas características fueron Extraídas Máximo 3, pues la nota va de 0 hasta 3 Por este ítem Y aquí la parte de gestos a qué me refiero Digamos que yo utilicé Un descriptor que se llama compacidad Junto con, pues que a la vez necesita el área, el perímetro Y haber segmentado la imagen Y con eso voy a saber si la mano está abierta o la mano está cerrada Ahí estoy detectando dos gestos Mano abierta, mano cerrada De hecho en uno de los semestres de visión artificial Alguien entregó un juego de piedra, papel o tijera Entonces el sistema reconocía el gesto de piedra, el gesto de papel y el gesto de tijera Y uno jugaba contra la máquina que pues hacía una elección al azar Y ya pues uno podía ganar o perder básicamente Esos son los gestos Y para los gestos vamos a utilizar algo que se llama la matriz de confusión Entonces aquí de hecho para esto voy a explicar primero el concepto de falso positivo y falso negativo En otra presentación que tengo Pues de esta presentación solo quiero explicar este concepto Cuando uno está buscando detectar algo Digamos aquí yo estoy tratando de segmentar la pelotica Y hay unas partes Este es el resultado de la segmentación Y recordemos que la segmentación lo que no es de interés se pone negro Estas partes que él cree que son de la pelota Pero no son de la pelota Se conocen como falsos positivos Un elemento que yo creía que si era Lo que yo estaba buscando Pero mentiras que no, falso positivo Y un falso negativo es que esta zona que vemos negra aquí Pues tendría que haber estado verde Porque hace parte de la pelota Eso es un falso negativo El concepto de falso positivo y falso negativo es general Pues no es un concepto de acción artificial Es un concepto general de la humanidad por así decirlo Un ejemplo es cuando uno Pues cuando una mujer va y se hace la mamografía Y supongamos que en la mamografía Le dicen ve, encontramos una masa Que puede ser mala Hágase una segunda mamografía Si no era nada, eso era un falso positivo Algo que creían que podía ser un cáncer Pero mentiras que no No es tan peligroso Pues es incómodo porque le toca volver En el peor de los casos es una biopsia Pues que es una Un procedimiento más invasivo Pero por ejemplo Los que si son peligrosos en este caso Son los falso negativos Si es que vieron la radiografía No vieron nada Y mentiras que se había algo Eso sería un falso negativo Asimismo cuando ustedes hagan la clasificación Pues van a tener unos falsos positivos Y unos falsos negativos Pues ojalá que no Ojalá la clasificación sea perfecta Pero como van a penalizarse Esos falsos positivos Y esos falsos negativos Aquí tengo algo que se llama La matriz de confusión Entonces vamos a tener aquí Voy a duplicar esta para el ejemplo Supongamos que el gesto 1 Estoy haciendo un juego Que es con la mano Entonces muevo el mouse Con la mano abierta Y cuando cierro la mano Es click Y puedo utilizar la otra mano Para ponerla en una zona Y cuando la pongo ahí Es click derecho Entonces tenemos aquí Mano abierta O mano cerrada Y mano izquierda En posición Pues en una posición específica La matriz de confusión Funcionaría así Uno hace una prueba Yo les digo Ahora en la mano Tres veces Y ponemos un Print Pues que es elegante Como un debug log O un console.grindline Un mensaje Imprimir un mensaje Para ver cuántas veces Efectivamente lo clasifico bien Supongamos que yo abrí El modelo Es que yo abrí Perdón El dato real Es que yo abrí la mano Cinco veces Pero de esas cinco veces Que abrí la mano Tres me la reconoció Como mano abierta Y dos me la reconoció Como mano cerrada Esta es aquí Como vamos viendo La matriz de confusión Luego les dije Cierra la mano Cerraron la mano cinco veces Cuatro veces La reconoció bien Y una vez La reconoció mal Y la mano En la posición correcta Todas las veces La encontró bien Notemos que a medida Que la diagonal Sea más grande Pues va a ser mejor El puntaje De hecho como se califica Es como el promedio De la diagonal Es como se califica Como se clasifica La matriz de confusión Una diagonal perfecta Pues sería en este caso Que eran cinco pruebas Sería cinco, cinco, cinco Y el resto en ceros Aquí como vemos Hay ciertas confusiones Entre este gesto y este Aquí por ejemplo Me dio un 0,4 Ese 0,4 Se llevaría aquí A la tablita 0,4 Y en este caso Penalizaría la nota Con menos 0,8 Porque la clasificación Tuvo muchos errores Si la matriz de confusión Es perfecta Pues la penalización Sería cero ¿Es claro para todos El concepto de matriz de confusión O hay alguna duda? No hay dudas Bueno Listo Ahora nuevamente Respecto a las rubricas Que la idea es que estuvieran revisando ¿Qué dudas tienen? No hay dudas Listo Bueno vamos por acá entonces Sí Son categorías diferentes Un bug tipo A Afecta el progreso Por ejemplo Uno está en un juego Y hay un Un collider mal puesto Y uno lo pasa Y se cae un hueco infinito Y ya pues Se cae un hueco infinito La única forma Para recuperarse Es cerrar el juego Y volverlo a abrir Eso es un bug tipo A Algo que afecta El flujo de juego O llegué hasta una parte Y por un bug La llave No fue un Abrió la puerta Y me toca cerrar el juego Al verlo abrir Ir por la llave Y ahí sí abre Eso es un bug tipo A Algo que afecta el flujo Los bugs tipo B Son elementos Que hacen muy incómodo O más incómodo El juego Pero que finalmente Uno los puede pasar No afectan El flujo Que es como Esa parte tan importante Entonces Un bug tipo B Pues un bug tipo A Por ejemplo Podría ser Que para el juego Que eligieron No es posible Terminarlo Con el gesto que tienen Porque digamos Hicieron algo mal Y hay una variable Que se va llenando Y la clasificación K se va haciendo Más mala Entonces Pues digamos Que se va dañando El resultado Y no es posible Finalmente terminarlo Eso es un bug tipo A Un bug tipo B Por ejemplo Podría estar asociado A la misma matriz De confusión Hay un gesto Que estaban haciendo Que es el de poner La mano a la derecha Pero se equivoca tanto Que muchas veces Uno va a utilizar La habilidad 1 Y resulta siendo La habilidad 2 Eso es un bug tipo B El juego todavía Se puede ganar Pero es mucho más Incómodo Porque no está respondiendo A como yo esperaba Que respondiera En este caso Pues tendría En doble penalización Penalización en En la clasificación Y penalización En el tipo de bug No sé si Ahí me hice a entender Listo Súper bien Gracias Bueno Continuando Por acá ¿Alguna otra duda De las rubricas Antes de pasar al tema? Sí En donde se presentan Imágenes O texto de apoyo Para explicar Cómo será El uso de la experiencia ¿Es en el video? O digamos Uno crea Como una carpeta Con imágenes Así que Sí Que tengan Como el tutorial encima Eso exacto O sea Pensemos En como que fuera A estar esto En un evento Entonces pone uno En una pantalla En un televisor Unas imágenes Que van pasando Y luego ahí Siempre está el juego Como para que la persona Entienda de qué se trata Normalmente el tutorial Va un poco más Integrado con el juego Pero en este caso Como el juego No es propio Pues no tenemos Forma de integrarlo Sería como una Como lo quieran Hacer más rápido Más fácil Y entendible Ah voy a hacer Un infográfico Entonces la persona Mira un pdf En donde están Como las instrucciones O no Hago una presentación De powerpoint Con varias diapositivas Que van pasando solas Y ahí lo veo Pues la verdad Es muy abierta La posibilidad Desde que la persona Entienda cómo se puede Interactuar Sin que haya Alguien externo Que le diga Ah si es que se interactúa Sino que Leyendo O viendo las imágenes Pues le quede claro Ahí me hice entender Juan Listo Súper bien Bueno cualquier duda Que vayan teniendo Las rubricas Pues me van preguntando Entonces ahora Pasando Más al tema Tenemos una tarea Pendiente por revisar Que es la de Segmentación de verde En video En la que haría lo mismo Seleccionaría Alguien al azar Para revisarla Sin embargo La voy a revisar En la próxima clase Para que la de hoy Pues la de hoy Quiero explicar varias cositas Entonces para Para que me rinda bastante Primero Vamos a empezar Por acá Habíamos pues ya visto Un poco sobre Cómo se trabajaba El video Que fue pues como El tema con el que Terminamos Que era una secuencia De imágenes Que podía ser varios frames Y vimos un código De ejemplo En el que le damos El video Ahora lo que quiero Es que veamos Algunas operaciones Matemáticas Entre imágenes Y cómo se comportan En el video El primero Es la resta La resta Es una operación Que nos va a servir Para encontrar la diferencia De hecho miren Que diferencia Es un sinónimo De resta Uno cuando uno Es encontrar la diferencia Entre dos valores Se está refiriendo A encontrar La resta Entre dos valores La resta Es muy importante Porque conceptualmente La resta Es lo mismo Que la derivada Vemos acá Recordemos Pues de hecho Ah no Busquemos aquí Definición Derivada Con límites Entonces esto Esto es una derivada Si miramos Lo que es una derivada Una derivada Es una resta Es mirar El cambio De algo Respecto a algo Pues porque tiene un denominador Porque lo tiene que comparar Con respecto a algo Entonces siempre que hablemos De derivada El concepto de derivada Es yo quiero encontrar El cambio Por ejemplo Digamos que yo quiero encontrar El cambio Que hay entre Dos imágenes Si yo quiero encontrar El cambio Que hay entre dos imágenes Puedo derivar Las imágenes Para encontrar Cambios Y aquí pues es lo que vemos acá Esto es una de esas imágenes Que son dos fotos Y le dicen a uno Ah encuentra las diez diferencias O lo que sea Entonces uno podría buscarlas manualmente O la solución ingenieril Es que uno Las abre en OpenCV Y hace un programa Que las resta Y ya encuentra toda la solución Aquí De pronto De pronto soy un poquito clarito Voy a recortar esto Para hacerle zoom Allí Por aquí están Entonces aquí encontró Una diferencia Otra diferencia Aquí hay otra Y por acá hay otra Que si miramos Efectivamente Aquí hay un gato Que aquí no está Tiene ese cosito En el pelo Que aquí no está Acá hay unos pájaros Que están acá Y acá no Y aquí como Un pato Que está aquí Y aquí no Y los encontramos Gracias a la resta Como funcionaría Es literalmente Restar pixel a pixel Cuando este pixel Se resta con este Pues me va a dar cero Porque son exactamente iguales Lo mismo el siguiente Pero cuando llegue Una parte de diferencia Como el pato Que estaba aquí Pero aquí no La resta Me va a dar un número Diferente de cero Puede que me dé Un número negativo O positivo Dependiendo de cuál De los dos es más grande Por eso para esto Normalmente se utiliza Es el valor absoluto De la resta Por si me va a dar Un valor negativo Pues que no se pierda Sino que me dé Un valor positivo Nuevamente Valor absoluto De la resta Y es una operación Matemática Que se llama ABS-DIF Pero resulta Que yo puedo hacer Eso mismo En video Y lo que me serviría Es para detectar Cambio Cuando algo Cambio en el video Sea para activar Una alarma O sea para Algún tipo de interacción Ya lo muestro acá Que es este de acá Voy a mostrar Primero el resultado Y ya Y ya explico El código Como es Aquí está Entonces aquí está El frame 1 Esto está invertido Frame 1 Frame 2 Y cuando yo me muevo Noten que empieza A detectar El movimiento Lo que estoy haciendo Aquí es Detección de movimiento Basado en video Porque entre este frame 1 y el 2 Hay un desfase Yo creo que es muy difícil De notar con la transmisión Pero básicamente El que dice 1 Va más rápido Que el que dice 2 Y miremos entonces Como fue hecho el código Ya sabemos que podemos Medir movimiento Mirando la diferencia A ver Primero el concepto Vamos a poner esto Porque esto me permite Detectar movimiento Por el hecho De que cuando yo hago La resta Se abrió esto Así Cuando digamos Aquí está la mano Entonces La mano menos la mano Pues me va a dar 0 La cara menos la cara Me va a dar 0 Por eso la imagen Está negra Pero cuando yo muevo La mano Ya La mano estaba En esta posición Y antes estaba en esta Cuando hago la resta Se va a dar cuenta Que hay algo diferente Y de esta forma Puedo medir movimiento Mientras más movimiento Pues más píxeles blancos Voy a encontrar en pantalla Es claro El concepto No he explicado el código Pero el concepto es claro El del uso de la resta En imágenes Sí Exacto Sí De hecho Aquí lo puse tan rápido Como era la cámara Pero para que lo notemos Voy a poner un desfase Más grande Y ahí lo vamos a notar Con mayor facilidad Ahí le puse 100 milisegundos Entre cada frame Ahí vamos a notar Mucho más el desfase Ahí está Entonces noten Aquí Otra vez Esto es al revés Entonces voy a cerrar la mano Y noten Yo creo que ahí sí se alcanza a notar Que primero se cierra Una vez Entonces Y ahí Pues estamos mirando La diferencia Digamos que El espacio temporal Que yo ponga Pues no importa Porque voy a detectar Movimiento Solo que Se va a demorar En responder Entonces yo a veces Como que ya me quedé quieto Y todavía estaba detectando Pero es porque está muy lento Entonces por eso Yo normalmente lo trabajo Con la mayor velocidad Que me dé la cámara Que es poniendo un 1 Acá Que ya pues voy a explicar el código Y retomo su pregunta Para ver si sí quedó clara Entonces aquí tengo Pues un código normal Muy parecido al que habíamos visto Solo que aquí Utilicé un try-catch Que en Python es un try-except Entonces él Intenta obtener el frame Si no puede Pues dice que no pude obtenerlo Cuando logre obtenerlo Entonces viene aquí Y la imagen La imagen 2 Dice que va a ser una copia De la imagen 1 Luego dice Que la imagen 1 Va a ser La actualización de la cámara Pues lo que tiene la cámara Que es este frame de acá Solo que este frame Que es el que tiene la cámara Lo estoy convirtiendo A escala de grises Entonces Esta imagen que se llama gris 1 Tiene lo que ve la cámara La imagen gris 2 Tiene una copia De gris 1 O sea que la primera vez Que funciona Pues la primera vez Que funciona La imagen pues digamos Que empezó en negro Esta vez va a tener Una imagen negra Y esta va a tener Lo que ve la cámara Y hago la resta Como la primera vez Esta imagen está negra Pues la resta Me va a dar tal cual La imagen 1 Pues la El valor absoluto De la resta Que es a veces Y la imagen Pues la primera vez Me va a dar exactamente igual Pero cuando pase El siguiente frame Que va a pasar Que es la imagen Que se llama gris 2 Tiene una copia De gris 1 Supongamos que en gris 1 Yo tenía la mano cerrada Entonces gris 2 Quedó con la imagen Mía Con la mano cerrada Luego cuando llegue Aquí Voy a Este chip No lo estoy utilizando Para nada Cuando llegue aquí A gris 1 Y actualice el frame Resulta que ahora En el frame actual Yo ya tengo La mano abierta Entonces gris 1 Quedó con la mano abierta Que es como estoy actualmente Y gris 2 Quedó con la mano cerrada Que es como estaba ahorita Y cuando hago la resta Que me va a dar Que en la parte De donde está La mano abierta Versus mano cerrada Me va a dar un valor Diferente de 0 Y así es que estoy Estimando el movimiento Me hice entender ahí O de pronto Todavía es Es confuso A mi me parece claro Solo tenía una pregunta Antes de que era La línea de código No era porque antes Estaba haciendo algo Con el tamaño de la imagen Pero ya no recuerdo Pues ese código Lo hice hace ratico Además que fue algo Que me preguntaron en clase Y entonces lo puse ahí Porque pues yo respondo Modifico los códigos A medida que van haciendo preguntas Pero no logro recordar Para que lo tenía ahí En su momento Claro No, red Es una palabra Que utilizan en Python Cuando a uno no le interesa Lo que se está retornando Es como me da igual Guárdalo en esa variable Que no voy a utilizar Pero realmente aquí Lo otro que retorna Si está disponible Ah, by lab De hecho yo puedo poner aquí Esto También funcionaría Si está disponible Pues esto me va a dar Disponible en verdadero Pues cuando lo pueda leer Si me da en falso Pues de hecho llega al except Donde nuevamente lo pongo en falso Esto ya se volvió redundante Y si está verdadero Pues hace esto Si no fue capaz Vuelve e intenta Porque está dentro Un while true Y bueno Algo como esto Sería como funcionaría Por hecho yo creo que Tengo uno por acá más No, este es el mismo Creo que tenía O no Escrito diferente Bueno ¿Qué más preguntas Tienen de este? Eh, acá O donde Sí Es porque aquí está Aquí se leyó el primer frame Y aquí se sacó una copia De la imagen Porque siempre la idea Es que la imagen 2 Pues sea una copia De la primera imagen Normalmente el orden Sería que la imagen 2 Igual a la 1 Pero la primera vez Que funciona el programa No se puede hacer así Porque la imagen 1 Todavía no existía Entonces por eso es que La primera vez Está así No, pues esto ya está en el update Porque aquí fue como Decimos como que Esto es el start Start Y acá es el update Y ahí sí Pues así ya Ya la La imagen 1 Como ya tiene un valor Ya le puedo sacar una copia Que antes no podía Porque no tenía ningún valor Pues básicamente eso Eso exactamente Y por acá tengo Otros Este Es un poquito Más largo el código Les explicaré el concepto El concepto es Voy a capturar varias imágenes Al principio Sin yo estar en la escena Y luego aparezco en la escena Y la resto Ya les voy a mostrar El funcionamiento Que me parece más fácil De explicar Primero mostrando el funcionamiento Ahí está cargando Se demora un ratito A veces demora mucho Cuando Pues dependiendo De la cámara que uno tenga Entonces aquí está Lo que encontró Ve En promedio no encontró nada Que habrá pasado Ah no, ya ya Ah no, ya terminaba de calcular Me envuelvo y lo pongo Lo pongo con menos Que lo tengo con una Con unos valores super altos Y esperen Pongo la cámara Un poquito más para acá Entonces nuevamente ¿Qué hace? Toma un montón de fotos O sea Empieza a grabar video Al inicio Y ese video Pues va sacando cada foto Esas fotos La suma y le saca el promedio El promedio Lo guarda En esa imagen Que dice promedio Entonces yo dejé el video Corriendo un rato Y esto es lo que vio Que en mi caso Pues es esta parte Como el escritorio De la casa Y ahora Entro yo Y noten que ya estoy haciendo Una segmentación Relativamente decente Sin necesidad De una tela verde Porque Porque ¿Qué está pasando? Esto es lo que El bien promedio Este es el nuevo fotograma Que está entrando Entonces el resta Él hace la resta De este con este Y cuando él va a mirar Pues escritorio Pues biblioteca menos biblioteca Me va a dar cero Por eso está aquí negro Pero Giovanni menos pared Si me va a dar un valor Que es este de acá Y ya luego Pues le utilizo Esta imagen La vuelvo en blanco y negro Y la utilizo Como máscara Para poner esto Ese es como el concepto Si miramos por ejemplo Pues mi tono Al parecer Es muy parecido al escritorio Entonces no es capaz de verme Pero Este es básicamente El concepto Aquí pues también Hay partes que se están perdiendo Pero aquí sigue aplicando La misma El mismo concepto de resta No necesariamente O sea uno lo deja Varios segundos Es por el hecho De que pueden haber Cambios de luz O sea si yo solo utilizo Una imagen Como que tomo una foto Y luego aparezco Que puede pasar Que justamente en ese momento Había algún destello de luz O la cámara apenas Estaba prendido Estaba muy oscuro O entró mucha luz Por la ventana Que estaría ahí En cambio Cuando uno saca El promedio Uno está considerando Los diferentes cambios De luz que pudieron haber O sombras Que pudieron haber Está uno disminuyendo Como la probabilidad Que haya algo raro Aquí igual notarán Que lo tengo demasiado filtrado Pues le puse un filtro Un blur super alto Ya aquí le estoy quitando El blur Para Y voy a poner Un poquito más De tolerancia Y vuelvo y lo ejecuto Para que se vea Un poco más fácil De entender Y para Bueno Para Difuminar Utilice este comando Que se llama Gaussian Blur Que lo que hace es Aplicar un kernel gaussiano Kernel es lo que veremos pronto Ahí está Así quedó el promedio Así soy yo Aquí ya funciona Un poco mejor Noten que acá por ejemplo Pues me detecta muy bien Pero por acá Como aparentemente Mi color de piel Coincide con la De la biblioteca O los libros Entonces pues me pierdo Bastante Pero bueno Ahí está Y nuevamente Es una resta Estamos restando Este con este Esta misma estrategia De hecho la utilizaron El semestre pasado Para una de las entregas En donde era una interacción Con la mano Entonces le pedían al usuario Deje Pues como ponga Corre la cámara Y no aparezca en escena Luego ponga Solo su mano en la escena Y ese era un programa Que contaba Cuantos dedos Tenía uno abierto Digamos Cinco dedos Dos dedos Tres dedos Cuatro dedos Y ya con base en eso Se hacía la interacción Miremos que una vez Que yo tengo esto Pues que inclusive Solo con esta de acá Yo ya puedo hacer un juego Que dependa de gestos Pues puedo hacer un sistema Para contar dedos Por ejemplo Y tener diferentes gestos Que traduzcan Diferentes Como movimientos Del juego Básicamente Y noten que aquí No se le está pidiendo A la persona Que tenga una tela verde Para probarlo Ni nada Sino que siga Las instrucciones Primero ponga la cámara Espera un momentico Y ahora si Ponga su mano Frente a la cámara Y ahí haga las interacciones Que necesite Y ya es mucho más fácil Porque ya la segmentación Está resuelta Este es otro ejemplo De cómo se utiliza La resta En imágenes Pregunta Si No se le está pidiendo No se le está pidiendo Si No se le está pidiendo Hago las dos Primero con ustedes y luego conmigo ¿Por qué razón? Porque digamos que si es un programa Que es portable O sea, pensemos en que es algo que se le entrega al usuario Y el usuario debería poder replicarlo en la casa Entonces el sistema debería ser Suficientemente robusto Para permitirle Probarlo en otros lugares Claro que se puede garantizar En el tutorial se pueden pedir ciertas condiciones Que si por ejemplo yo no cumplo Pues entonces ya no podría hacer ya la prueba Y solo la haría con ustedes Digamos que ustedes me dicen, ah, es que el que estamos haciendo Obligatoriamente va a utilizar Tela verde en el fondo Y ya la persona que se la entregue Pues en el tutorial entiende que para poder probar Necesitaría tela verde y si no la tiene pues simplemente No lo puede probar Entonces digamos, el caso ideal es que sea muy portable Y funcione para todos, si no funciona para todos Debe ser muy explícito Cuáles son las condiciones necesarias para que funcione Me dice entender ahí Listo Igual hasta ahora Los que me han entregado Por lo general no dependen como en ninguna condición extraña Pues como varios fueron Con resta de fondo Detección de movimiento Lo único que se necesitaba Es que no pasara nadie atrás Mientras uno estuviera probando Porque si pasa alguien atrás pues Lo va a detectar como Como algo que está en movimiento Continuando por acá con el uso de operaciones Ya vimos para que sirve la resta Encontrar diferencias Para que sirve la suma Y la división Pues alias el promedio Sirve para reducción de ruido Supongamos que yo tengo Un montón de imágenes ruidosas Ese ruido se puede referir a algún desgaste Que pasaba con las fotos viejas Pues que a veces resultaban como con unos rayones Supongamos que uno tenga varias versiones de esa foto O es un video Creo que tiene más sentido un video Tengo un video En donde hay unos fotogramas aporreados Pero el video está muy estable O sea no hay mucho movimiento Yo puedo tomar varios fotogramas Operarlos Y sacarlas el promedio Que el código Sería No, no, si está bandera Clase 3 Aquí está Entonces yo tengo Todas esas imágenes con ruido Y el resultado me dio mucho menos ruidoso ¿Qué hice? Pues primero leí todas las imágenes Para leerlas una por una Pues utilicé el imread Dentro de un ciclo for Y pues las imágenes se llaman Lena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para poder leerlas pues con un ciclo for Luego de leer todas las imágenes Las almacené en este arreglo de acá ¿Cómo se almacena en un arreglo? Con .append Porque resulta que como les decía en Python Pues por defecto uno trabaja con listas Como son listas .append Es el equivalente a .add de C Sharp Me permite guardarlas en la lista Y ya luego creé una salida Que es una imagen vacía Una imagen negra Del mismo tamaño que la entrada El total es la cantidad de imágenes que hay El porcentaje Es uno sobre el total Que es cuánto influye cada imagen Pues uno dio el total Si son 7 imágenes Cada imagen influye un séptimo Si son 5 imágenes Cada imagen influye un quinto Aquí le estoy aplicando Un pequeño filtro difuminado A las imágenes Eso es muy común Uno casi siempre aplica filtro difuminado Para eliminar el ruido gaussiano Porque casi todas las cámaras Tienen ruido gaussiano Entonces es muy normal Que uno al trabajar operaciones Sobre video Casi que cualquier tipo de operación Uno le aplica el filtro gaussiano Eso lo vemos pues cuando veamos kernel Pero pues desde ya Lo estoy mostrando como se usa El concepto si lo explico Cuando lleguemos allá Y aquí ya le estoy diciendo Que me haga una suma ponderada Entre la salida Que es el mismo Y la imagen actual Con esa ponderación Entonces utilizo la primera imagen Pero vale apenas un séptimo La segunda imagen también vale un séptimo La tercera imagen vale un séptimo Y así lo que hice Fue ponderar todas las imágenes Para llegar a esa versión simplificada Este mismo truco se utiliza Por ejemplo Para remover a los turistas En las zonas famosas Digamos que uno quiere tomarle una foto Bueno pues en época pre-pandemia La torre Y le quiere tomar una foto de cerquita Pero pues normalmente de cerquita Pues van a ver muchas personas Entonces lo que se hace Pues de hecho así es como se ve normalmente Pero normalmente las personas Están en movimiento Lo que uno puede hacer Es que uno graba un video Deja la cámara en un trípode Grabando video Y ya luego uno le saca el promedio Y como las personas se estuvieron moviendo Al sacar el promedio Y esas personas se van difuminando Si uno tiene suficientes fotogramas De hecho van a desaparecer Y va a quedar solo lo que estaba quieto Que serían los edificios Ese mismo truco Ese mismo truco lo utilizamos por ejemplo En un proyecto En la Universidad de Antioquia Cuando yo estaba allá Trabajamos en Con un grupo de investigación En el sistema de conteo de carros Para el parqueadero Ese pues de hecho Ese sistema estuvo Yo trabajé como asesor Y estuvo implementado siempre varios años Y es que antes No había como un conteo De cuantos parqueaderos Que estaban disponibles Así que cuando llegaba un carro A la universidad Básicamente entraba al parqueadero Se quedaba un rato Buscando parqueaderos Luego se da cuenta Que es que no había Y le tocaba irse para otra parte Pues a buscar otro parqueo diferente Porque igual están divididos como personas Entonces lo que querían hacer Era una pantalla Que eligiera uno Cuantos parqueaderos Habían disponibles Para eso Nos dieron una cámara Que ya estaba pues ubicada En la cerquita Pues como apuntando Hacia la entrada del parqueadero Entonces aquí está Ferrocarril Aquí este es el parqueadero Para que lo montamos Aquí hay como una calle de entrada Y una de salida Así que Y aquí en uno de estos Pues no árbol Sino que hay un poste Ahí hay una cámara Esa cámara Apuntaba como Hacia abajo Para poder ver Pues los carros que entraban Y los carros que salían Y lo que nos hicieron Pasar el grupo de investigación Es que usando esa cámara Que ya estaba ahí Y un servidor que nos dieron Hiciéramos un programa Para contar Cuantos parqueaderos Habían disponibles Pues el conteo Digamos que es Es lo mínimo Si uno ya sabe Cuantos entraron Y uno sabe Cuantos eran disponibles Uno ya sabe Cuantos quedan Y cuando sale uno Pues va quedando Otro disponible O sea el verdadero problema Era detectar Cuando un carro entraba Y cuando un carro salía Pues la parte de cuantos disponibles Era pues ya lo de menos Pero cuando hicimos Este algoritmo Cuando hicimos este sistema Nos dimos cuenta De muchos problemas Que ocurrían Hicimos unas pruebas iniciales De hecho las primeras pruebas Fueron con Detección de movimiento Pero esa detección De movimiento Lo que hacíamos Era detectar Muy parecido Al que les mostró ahorita Se tiene una foto Del fondo Y cuando van pasando Cuando los carros Se contaba ¿Cómo se diferenciaba Carro de persona? Pues bueno La primera suposición es Como es por la calle Solo hay carros Así que contar Cuantos objetos pasan Podría ser suficiente Pero cuando miramos El video Muchas personas Pasaban por la calle No por la acera Sino por la calle Entonces bueno No se podía Pero luego dijimos Ah bueno Miremos por cantidad de área Porque un carro Ocupa más área Que una persona Entonces mirábamos Que hubiera movimiento Y que el movimiento Fuera grande Pero resulta que A veces los estudiantes Sobre todo los de primer semestre Andaban en grupos muy grandes Entonces iban No sé Siete personas Ocho personas Iban juntas a almorzar Y pasaban las ocho personas Juntas y ocupaban El mismo área Que ocuparía un carro Entonces ese tampoco Nos funcionó Y teníamos otros Problemas adicionales Que cuando llovía Pues la lluvia También nos estorbaba Para la detección Entonces siempre Fueron como Varios problemas Que se presentaron Pues por ser Básicamente un lugar Muy libre Y que estaba En la intemperie El problema de la lluvia De hecho Logramos resolverlo Con esto que estamos Viendo acá Lo que se hacía Es que se capturaban Todos los frames Por eso iba sacando El promedio De cada más o menos 30 frames Y lo que veíamos Ya no era la imagen Así súper rayada Por la lluvia Sino que se veía Así donde la lluvia Ya era muy suave Respecto a A cómo se veía En cada uno De los fotogramas Entonces para la lluvia Utilizamos este promedio Y finalmente Para la detección De carros Utilizamos un algoritmo Que se llama The Match Template Que es muy sencillo Esto combinado Con pirámides Que eso sirve Para detectar Digamos ahí Están buscando La cara de Messi Y aquí pone Una matriz De correlación En donde el punto Es más brillante Es donde es más probable Que esté Este fue el algoritmo Que utilizamos Combinado con otra cosa Que se llama Pirámides Y funcionó Relativamente muy bien Cuando lleguemos Al tema De Match Template Les explico igual Como los cambios Que nos tocó hacer Y como les digo Pues de hecho El sistema Estuvo implementado Durante varios años Ya luego Pues fue que Decidieron actualizarlo Porque igual El sistema Tenía una margen De error Pues no sé Por día De más o menos Dos De cuando pasaba Algún error Porque habían carros Muy diferentes Hay unos carros Que eran muy raros Y el algoritmo No los reconocía bien Había alguien No sé si era un estudiante Imagino que un estudiante Que tenía una van Muy decorada Era como mago O sea tenía un carrito Como para eventos Con la publicidad Pues de que él era mago Y así pues era Super morado Y brillante Y siempre fallaba Para detectar ese carro Pues nunca logramos Como que ese carro Funcionara bien Entonces pues casi Que siempre que él entrara Iba a haber ahí Un problema Y un falso positivo Sin embargo pues Como el orden era Creo que eran Doscientos ochenta Parqueaderos Esa margen de error De más o menos uno Normalmente pues no No era tan grave Sobre todo porque Si detectaba Pues si poníamos Digamos un parqueadero Por defecto ocupado Entonces ya Ya digamos que Reducíamos los falsos Negativos a cero Y los falsos Positivos No importaban tanto Porque si uno cree Que está ocupado Y mentiras Que quedaban un espacio Pero no importa Porque uno ya sabe Que uno no pierde el tiempo Uno simplemente va Y busca el parqueadero En las otras zonas Porque pues todo esto Aquí está lleno De parqueaderos Entonces como Está lleno Mentiras que pronto Hay uno disponible Pero no importa Se fue a buscar por acá Fue al final Como quedó Pues para los recursos Que tuvimos en ese momento Y nuevamente Pues muy importante Haber conocido este truco Para reducir el efecto De la lluvia Me he hecho entender Hasta ahora ¿Preguntas? No Súper Por acá Entonces Multiplicación También se utiliza Creo No sé si Sebastián Estaba hablando Y no lo escuché Sebastián habló Listo Vale Multiplicación También se utiliza Pero este lo vemos Por separado Porque multiplicación Es otro tema Pues ya Que se utiliza mucho En imágenes Con algo que se llaman Máscaras Pero ese lo vemos En otra de las clases Ya vimos el ejemplo De la resta De fotogramas Que es este Que les mostré Ahorita por código Aquí pues como siempre Dejo las referencias Pero antes de terminar Quiero hacer un ejemplo Un poquito más real Entonces voy a hacer aquí Voy a utilizar Perdón Voy a Abrir el código Que necesito Para que no me acuerdo Donde lo tengo ya No es Este tampoco Qué montón de códigos Que tengo Tengo que empezar A organizar más Esto Aquí está ya ya Qué pena Y la demora Listo Entonces aquí está Este Ya se los muestro Primero funcionando Y ya voy a pasar Pues como Como explicar El código Entonces aquí Estoy detectando Movimiento Cuando no está Detectando movimiento Saca este mensaje Que dice cayendo Y cuando hay movimiento Saca un mensaje Que dice volando Cómo está hecho el código Entonces Aquí de hecho Lo organicé Un poquito diferente Que es como Yo recomiendo Que lo Que lo hagan Este código Voy a Publicarlo de una vez Porque yo sé Que se me sale olvidando Aquí Qué pena Hay que Interrumpo un poquito La clase a veces Pero Pero yo sí seguro Que si no se los comparto Rápido Luego se me va a olvidar Tú puedes Puedo revisar La puerta Voy Sí Eh Le hice aquí Scripts Esto es Clase 3 Eh Voy a llamar Este proyecto Y poner aquí Revisar Para que por favor Lo revise Y la carpeta De este Qué raro Ahora sí Cambiar Cualquiera que tenga El enlace Lector Copio el enlace Y lo voy a pegar Aquí en esta clase Eh Lo pondré Aquí al final Recursos Listo Porque para mí Es muy importante Que este código Le sirva como referencia Para el proyecto Porque después De hecho Como en esa misma Naturaleza Y ya tiene Lo de teclas Y eso Entonces bueno Eh Normalmente yo sugiero Que trabajen Por máquinas de estado O sea Yo Lo ahora no Todos los que ya vieron Conmigo Pues los de la línea De videojuegos Quieren un conmigo Taller de videojuegos Los quiero un conmigo Programación Yo siempre menciono Mucho máquinas de estado Y les pido que traten De resolver todo Por máquinas de estado Porque realmente Es una forma más cómoda Entonces voy a tener aquí Una máquina de estados Muy sencilla Tengo una Aurel Entonces que se llama Estado Que empieza en cero Cuando la Cuando el programa empieza Pues en el update Eh Pues en el while true De hecho lo tengo dividido Diferente El viene y mira Si la cámara está disponible Si la cámara está disponible Y no estoy en el estado 2 Paso al estado 1 Ya les voy a explicar Por qué esto Primero entendamos Que si la cámara está disponible Paso al estado 1 Si la cámara no está disponible Y todavía estoy en el estado 0 Que es el estado inicial Pase al estado 3 Miremos que es el estado 3 El estado 3 imprime Una Eh Un mensaje Que la cámara no está disponible E intenta leer Nuevamente La cámara Pero intenta leer Una cámara diferente Pues en este caso Particular Pues porque yo tengo Varias cámaras Entonces lo hice de esta forma Aquí podemos volver A intentarle la misma Por si era de pronto Que todavía no había respondido Pero ahora sí va a responder Luego de esto Él va a volver al while Y va a volver a mirar Si ya está disponible Y si no está disponible Entonces Vuelve al estado 3 otra vez Y se queda ahí Hasta que en algún momento Está disponible O uno lo cierre Si sí está disponible El estado pasa a ser 1 En el estado 1 Va a ser lo que normalmente En Unity Conocemos como el start O lo que en Arduino Conocemos como el setup Que es algo que se llama Una única vez ¿Por qué es útil esto? Porque aquí vamos a hacer Las variables O los cálculos Que solo necesitamos Hacer una vez Y así es más óptimo Y aparte Vamos a hacer los cálculos Solo cuando sepamos Que la cámara Ya está disponible Luego de que los haga Pasa al estado 2 Que se queda en el update Como en el estado 2 Ya es el update De funcionamiento Pues ya no tenemos Que volver a revisar Que la cámara Este disponible O sea si el estado Es diferente De hecho el orden Aquí no es El orden debería ser así Desde que esté En el estado 2 Ya no revisamos Si está disponible Porque como funcionan Pues los compiladores Si esta condición Ya no se cumple Él ya no revisa El resto Porque el operador tipo I Ya sabe que no va a funcionar Así que él no revisa esto Entonces si está en el estado 2 No revisa si está disponible Sino que viene acá directamente Y hace esto Listo Esta es la misma Detección de movimiento ¿Qué hice en el start? En el start Creé las primeras dos imágenes Que es leer el fotograma Convertido a escala de grises Para convertir a escala de grises Utilizamos cbtcolor Y aquí queremos convertir De bgr a gris No nos interesa el color Pues para detectar movimiento El color no importa El movimiento no depende del color Aquí calcule el ancho y alto de la imagen Con el punto shape Recuerden que el punto shape Me dice cuánto mide la imagen Aquí tengo el alto y el ancho Y saqué una proporción Que es 100 dividido El alto por el ancho Es decir Estoy normalizando Vamos a mirar aquí Supongamos que va a jugar una persona Que tiene una cámara Con una resolución Y hoy va a jugar otra persona Que tiene una cámara Con otra resolución Que tiene más pixeles Si nosotros no normalizamos Pues esta persona Que está en esta cámara Como la cámara tiene más pixeles El sistema va a decir Ve mira Produjo No sé 20.000 pixeles de movimiento Qué montón Mientras que este apenas Hizo 3.000 pixeles de movimiento O sea que este se movió menos Pero mentiras Es que este tiene más pixeles Por eso tenemos que normalizarlo Como normaliza uno Dividiendo Por el ancho menos el alto Entonces supongamos Que se movió 100 pixeles Dividido 480 por 640 Que es la resolución De la cámara Y eso es Cuánto realmente Hay de pixeles blancos Independiente del tamaño Porque lo acabamos de normalizar Respecto al tamaño Y aquí digamos Que esta que es más grande Sea 720 por 1280 Y cuando lo normalizamos Dividiéndolo sobre esto Pues este 100 no es Es la cantidad de pixeles Podemos poner aquí Digamos un 40 pixeles O 4000 pixeles Y aquí eran 50 Lo que sea Pues es el valor Dividido Este numerito de acá ¿Es claro la parte Normalizar Respecto al tamaño De las imágenes? O hay dudas Si hay dudas Busco un ejemplo diferente Pero para mí es importante Que esto quede claro Ese es con el punto shape El punto shape Me dice cuánto mide la imagen Como esa imagen La estoy leyendo El fotograma El punto shape Ya me dice aquí Cuánto hay de alto En pixeles Y cuánto hay de ancho En pixeles Listo Y igual pues aquí Los puedo ver en el En el explorador de variables Aquí está Por ejemplo Mide 640 Pues por defecto Mi cámara está en 640 Por 480 Aquí está 640 por 480 Bueno Ya Esto Porque estoy haciendo 100 dividido esto Para no hacer todo el tiempo Esta operación Ya encontré Esta variable Que llame ratio Y cada vez que quiera Multiplicar Por lo que hace que quiera Normalizar Multiplico por ratio Y ya me queda resuelto No tengo que estar haciendo Este cálculo varias veces Porque es más costoso Para el computador Lo hago una única vez Y lo guardo en una variable Ahora sí Vea algo Lo que habíamos dicho antes El gris 2 es igual al gris 1 Entonces quedo con el fotograma anterior El gris 1 es el fotograma actual Calculo la diferencia de movimiento Y aquí viene la parte Que es diferente Le estoy diciendo Si se pasa de 50 pixeles Píntelo de blanco Por eso es que La imagen La voy a mostrar aquí Voy a mostrar aquí La imagen Antes de binarizar Y después de binarizar Entonces Movimiento Original o crudo Y movimiento Umbralizado Press threshold Stretch hold Es umbral Y ya vamos a ver aquí Las diferencias Esperemos que cargue la cámara Y ahí está Entonces miren que este Este está en escala de grises Cualquier objeto que se mueva ahí Está en escala de grises Mientras que el que está umbralizado Está en blanco y negro Ay con razón vino a buscarme Oreo vea que te regañen por allá Y este El que está en blanco y negro Está binarizado Se anoten Este es escala de grises Hay valores que pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 Hasta 255 Este Solo puede ser O es blanco O es negro No está En la mitad ¿Cómo se logró Esta imagen de acá? Utilizando esta operación Que se llama Que lo que hace es Binarizar A partir de un umbral Si es mayor a 50 Lo ponen 255 Si es menor a 50 Lo ponen 0 Y ya así Estoy detectando la imagen En blanco y negro Antes de continuar Es claro para todos Me hice entender Cómo funciona el umbral Y para qué funciona Pues Yo tengo Pero Si no, yo tengo una pregunta ¿Qué es ese CB2.4 El umbral Ah, es porque Hay varios modos De binarizar Hay uno que es Binar invertido Y es que Si es mayor a 50 Lo ponen 0 Y menor de 50 Lo ponen 255 Es como el modo De binarizar Siendo este El modo de binarizar Por defecto ¿Y cuál es el sentido Y el resto Y el resto van a ser 0? Mientras que si la dejo Sin umbralizar Entonces hay unos valores Que no eran realmente Movimiento Digamos un gris muy oscuro Un 1 Un 2 Que de hecho puede ser Que no sea movimiento Sino un error De la cámara Porque Digamos De hecho Esto se me presta Para explicar algo Aquí Las cámaras No son perfectas Las cámaras De hecho Tienen algo Que se llama Ruido gaussiano Aquí está un ejemplo De ruido gaussiano Muy exagerado Entonces como es ruido No siempre es igual Entonces yo puedo mirar Este fotograma Y mover el siguiente fotograma Y hago la resta Y la resta No me da exactamente 0 Cuando yo les muestro Los ejemplos Pareciera que da 0 Pero es porque son píxeles Muy oscuros Digamos tan oscuros Que son apenas Un 1 Un 2 Un 5 Que para el ojo humano Pues casi que ni los veo No los ve Pero no es que hubiera Una diferencia Sino que en el fotograma 1 El ruido De este pixel Digamos que fuera Estaba en 20 Y en el fotograma anterior Pero por ruido No porque el pixel Cambio estaba en 19 Entonces cual es el problema Que hay muchos píxeles Con un valor muy bajito Aquí medio por ejemplo Una diferencia de 1 Pero que realmente No son movimiento Entonces voy a descartar Todos los cambios de píxeles Que sean muy bajitos Voy a asumir Que cualquier resta Que me haya dado Menos de 50 Es ruido Voy a anotar en el comentario Menos de 50 Se considerará Ruido Nota Esto puede cambiar Dependiendo De la cámara y escenario Porque si uno está Digamos en una Si uno está en la intemperie Si uno está afuera En donde hay nubes Puede ser que hayan cambios Que sean ruido Y realmente sea un Cambio de una nube O cambios en la cámara Porque ajustó Automáticamente El balance de blancos De hecho De hecho De entrada Mi recomendación Es cuando hagan Los algoritmos De detección Es que Utilicen un software Para Cualquier software Para quitar Los parámetros Automáticos Hay uno que yo utilizo Pues Es el software Oficial de Logitech Para mí Que tengo Pues cámara Logitech Utilizo este A veces Y aquí le puedo quitar Unos ajustes Automáticos Le puedo quitar El balance de blancos Y el enfoque automático Pero yo el que utilizo Normalmente Es Este que se llama CL CLI test Que reconoce Muchos de los dispositivos Normalmente No sé qué pasó Y aquí puedo controlar Le puedo quitar El balance de blancos Automático Le puedo quitar La exposición automática Y el foco automático Cuando lo voy a aceptar Y lo cierro Esos parámetros Se guardan En el computador En los drivers Y cuando abro OpenCV Ya él sabe Que no va a hacer Nada de esto La cámara Y me sigue funcionando Bueno Entonces acá Nuevamente ¿Por qué umbral y C? Porque los grises Que sean muy pequeñitos Realmente van a hacer ruido Voy a utilizar Una función Que cuenta Los valores Que no sean cero ¿Qué hubiera pasado acá? Por ejemplo Que aquí Con esta resta Que me da un 1 Él va a pensar Que hay movimiento Pero mentiras que no Mientras que ya Como le puse el umbral Esta resta Que me da 1 Se asume Que no es movimiento No sé si va quedando Más claro Daniel ¿Qué fue el que me hizo la pregunta? Sí, pero bueno Y los demás ¿Ha sido claro? ¿Alguna pregunta? Excelente Ya cuento cuáles no son cero Y para normalizarlo Lo multiplico por el ratio Que había calculado ahorita ¿Por qué no puse? Pues yo pude haber puesto 1 Divido H por W ¿Por qué puse 100? Porque no lo estoy Pues normalizando Sino poniendo en porcentaje Normalizar es de 0 a 1 Porcentaje de 0 a 100 Lo deje en porcentaje Porque los números Me quedaba más fácil Establecer los umbrales Con números un poquito más grandes Pues tenía como Más fácil probar A veces sin decimales Por simple comodidad Mental básicamente Listo Oh bueno Y de hecho Porque son valores Muy pequeñitos Miremos acá Antes de poner esos avisos De cayendo Y volando Voy a imprimir aquí Cuánto me está dando Esta área Print, área Ah bueno Puse unos Pues como es Save vacío Me sacó un error Ahí nuevamente Está cargando Y aquí vemos Inclusive miren Que en un porcentaje Que va desde 0 a 100% Son valores muy pequeñitos Cuando yo me muevo Bastante Noten que puedo producir Pues ahí me está dando Como Más de Por ejemplo Un 5 Un 3 Veo por ahí Un 2 Es igual muy variable Y cuando me quedo quieto Me da aproximadamente 0 Pues gracias a la reducción De ruido que puse Cuando me dio Me muevo Pues me da un valor Muy bajito Y acá Pues uno haría pruebas Para saber cuál es El umbral correcto También haría pruebas Para saber que ese es el 50 Pues yo ya hice pruebas Y con 50 me funcionó bien Pues tendría que haber Hecho pruebas antes Y por eso Pues el número No fue establecido Al azar Básicamente Uno Cuando hace un sistema Un poquito más profesional Lo que uno tiene que hacer Es un sistema de calibración Donde la persona Se le pida por ejemplo Dejar la cámara corriendo sola Y el sistema Automáticamente detecte Cuál es este umbral correcto Al igual que este Bueno entonces nuevamente Aquí tengo Que si el área es mayor a 1 O sea que me estoy moviendo Imprima volando Y emule la tecla W Y si el área Es menor a 1 Imprima cayendo Y emule Que ya solté La tecla W O sea que la había dejado presionada Y aquí la liberé Pero estoy mirando Otra condición Y es que el contador Sea mayor a 3 El contador Es un contador de frames Básicamente O sea tiene que ser Que yo Me quede quieto Y hayan pasado 3 frames Para que se considere cayendo ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque una vez Se está moviendo Pero justo algún frame No alcanzó a detectar movimiento Sea por ruido de la cámara O sea porque Me moví tan rápido Que volví a quedar En la misma posición Que estaba O el umbral O el umbral está muy fuerte En todo caso Yo me quería mover Y ese frame Casualmente Quedó vacío Él empezaría a caer inmediatamente Pero para uno Para usuario Sería incómodo No sería Como intuitivo Pero porque Empezó a caer Si yo me estaba moviendo Y fue por un único frame Que me hizo quedar mal Entonces Que tiene que revisar Que hayan pasado Más de 3 frames Desde el momento En que empecé a moverme Y que no me esté moviendo Para poder hacerlo Cada vez que él detecta Que hay movimiento Reinice el contador O sea que tiene que ser Que me quede quieto Y pase en 3 frames Que también Eso lo probé Para decir que fueron 3 Es que empieza a caer Ya voy a mostrar El funcionamiento Y bueno Como estoy emulando las teclas Utilice esta clase Import Keyboard Y miren que es súper sencillo Keyboard.press Keyboard.release También tiene Keyboard.press And release a la vez La librería que utilicé Es esta Que se llama Keyboard Se las dejo Por acá En computación No En visión artificial Perdón Librería que usé En clase Para el teclado Y la instalación Es muy sencilla Para un instalarla Pip install keyboard Y ya No la instalé aquí Con ustedes Pues porque nos hubiéramos Demorado más Yo ya la tenía instalada Y aquí en Steam Voy a ir a mi librería Y por acá Debo tener O ya me lo pasé Busquemos y ya Va Atalanta Tengo más juegos De los que alcanzo a jugar Por estar trabajando Es muy triste Jugar Aquí ya está Para los que no conocen Este juego Es muy sencillo No Pues de hecho Tiene versión Perdón que no No me escucho Este es un juego Muy sencillo De hecho Tiene versión Cooperativa Podría uno utilizarlo Con dos regiones De movimiento Y que dos personas Van jugar Pues aquí lo tengo En single player Voy a empezar Con el Nivel más bajito Y el juego Funciona con Con la W Eso básicamente Si yo le doy W El vuela Y si Mientras tenga W sostenido El vuela Ahí está Pues yo lo estoy haciendo Con la tecla Y cuando suelto W El cae Ahora voy a abrir Aquí este programa Voy a ejecutarlo Esperemos que cargue la cámara Y Bueno aquí está este Lo voy a minimizar Y ahora si Entonces Me muevo Donde está Perdón La cámara Que está muy para allá Entonces Me quedo quieto Vuelo Ah es que está La otra mano Con razón Bueno ahí Ahí ya queda más difícil Porque uno realmente También puede utilizar La A Ahí pues hice trampo Utilizando la A Para ese pedacito De ahí Pues con la A Se puede uno mover Para Para la izquierda En la versión mobile Si es más fácil Los niveles están hechos Para uno Jugar solo con TAP Entonces pues la versión mobile Me funcionaría mejor Y la podría Hacer con Bluestacks O sea si quieren jugar Un juego mobile Lo pueden probar Un juego mobile Utilizando Bluestacks O aquí podría Tratar de hacer Algún cambio Para eso Hagamos un cambio aquí Voy a poner Que cuando presione Las La tecla A ver si no Que es que Que cambio Pueda ser fácil Acá Eh Podría hacer Regiones de interés Por ejemplo Pero entonces Más bien lo hago En la próxima clase Para no meter Tantos temas hoy En este momento Pues ya acabamos La clase de hoy Voy a dejar un espacio Para responder preguntas Pero pues el ejemplo Era ese Puedo mover el personaje Con el movimiento del cuerpo Y es un poco Como lo que se espera O la naturaleza Del primer proyecto Que ya tiene las rubricas ¿Qué dudas tienen De este código? Yo la hice Con Así como hice Con OpenCV Con O sea yo haría aquí El El anaconda La consola Y aquí La consola Pip install Es que es muy sencillo Key Pues Keyboard Y ya Muy rápido pues Así lo hice yo Pero de pronto Tiene también Desde la interfaz De usuario De anaconda No sabría Porque por lo general Cuando yo busco Una librería Como la librería De Giz Aquí como instálelo Así Pues entonces no No me preocupo Por buscar otra forma Sino que lo instalado De una vez Así directamente Y ahí mismo Está la documentación Pues es muy sencilla La documentación O sea miren Lo que hay Keydown Keyup O press Press and release Aquí Press Aquí está el de Press Aquí está también El de Liberar Con release ¿Qué perdón? Las dos El tiene detección De teclado Y emula teclados El puede darse cuenta Si una tecla El puede darse cuenta Si una tecla Está presionada Pero a la vez Es capaz de emular Las teclas Lo que le hace Es engañar al computador Él le dice La CPU Como Hey presione la W Puede que uno No haya presionado La W Pero él hace pensar A la CPU Que lo hizo Es como funciona Esta librería Esta librería Tiene unos limitantes Y es que Por la forma En que los emula No funciona bien Con Con algunos Juegos Que tratan De ver Que hacen la lectura No a través Como el computador Sino del hardware Muy crudo Por así decirlo Y en ese caso Hay otra librería Y hay otra alternativa Así que es Que es utilizando Directamente Un código En C Que es este de acá Para Cuando ya uno quiere Pues como algo Muy Robusto Que emule El teclado Como esto se está Haciendo en C Directamente Este si ya Puede engañar A cualquier emulador O juego O lo que sea Esta es una alternativa Y este Lo encuentran En este enlace De acá Voy a ponerlo De una vez Ahí Esta es librería Que usen clase Para el teclado Librería Para el teclado No A ver Ejemplo Para el teclado De forma robusta Y ahí Lo estoy poniendo En el mismo canal De visión artificial Que el ejemplo De hecho es alguien Que también lo hace Con OpenCV Para jugar GTA Con algo de la cámara No recuerdo exactamente El que quería hacer Con la cámara Para jugar GTA Pero pues lo que me interesaba Era esta parte De las teclas Les dejé ya Los dos códigos Para cualquiera Utilizar Y igual El código De hoy de clase También está ¿Qué otra pregunta Tienen? No hay preguntas Listo Entonces eso sería Todo por hoy Gracias a todos Por participar Continuamos la próxima clase La próxima clase Recuerden que reviso La tarea que dejé Y asignaré Posiblemente alguna tarea Por otra semana Eso es todo Gracias a todos Con gusto Hasta luego Chao Chao Con gusto Chao Chao